¡Suscríbete! Tu quisiste estar allí, dijiste que quizás ese era tu destino Después que todo te falló, hoy quieres regresar y ser feliz conmigo Pero tú no entiendes que mi amor por siempre te olvidó y exiges mi cariño De veras, lo siento, no podré volverme a enamorar De ti ya no es lo mismo Solo espero que entiendas que un amor se debe de cuidar y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer y aún sin merecer no te volvió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor, diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez, lo debes de entender Es demasiado tarde ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo no te guardo rencor, pero tampoco amor De ti ya nada queda De veras De veras fue mucho mi dolor, pero eso ya pasó Mejor ya nunca vuelvas Solo espero que entiendas que un amor se debe de cuidar y no jugar con nadie ¡Suscríbete! Porque yo te daba mi querer y aún sin merecer no te volvió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor, diciendo que jamás lograste olvidarme ¡Suscríbete! Pero yo te aclaro de una vez, lo debes de entender Es demasiado tarde Porque tú quisiste estar allá ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!